No me lo creo. Estando junto a ti, no me parece realidad, fuiste como una estrella, que yo nunca llegué a alcanzar, te haré más, paz y más, en la mensilidad. No me lo creo. Te siento tan feliz, que no sé cómo expresar, lo que siento por ti. Estando junto a ti, no me parece realidad, fuiste como una estrella, que yo nunca puedo alcanzar, y te abrazas sin más, en la mensilidad. Estando con enamorada, que no puedo creerlo, que estás a mi lado, yo se llevo te quiero, besando a mi boca, acariciando mi pelo, donde no creo.